Jorge, un día muy especial, el lanzamiento de la lista Encuentro Ciudadano, encabezando la lista de precandidatos a concejales. Sí, la verdad que un día muy emotivo para mí porque por primera vez me presento a lesiones y bueno, y ver a tantos amigos, tantos vecinos, tantos conocidos acá, la verdad que me emociona. Bueno, me comentabas hace un ratito que desde hace mucho tiempo te han ofrecido integrar listas, siempre rechazaste esas invitaciones, ¿por qué este año aceptaste? Porque primero y principal me gustó mucho el equipo que se formó, o sea, un grupo humano de excelencia, todas personas con un compromiso social importantísimo en la ciudad, y segundo, por la situación del país. Yo veo que el país está en una crisis que no la esperábamos, estos tres años fueron muy tristes y es como que eso te incentiva a decir, no, no, tenemos que salir y defender a la patria, ¿no? Porque yo desde mi lugar, si logro ocupar una banca de concejal, a lo mejor no puedo hacer mucho por el país, pero bueno, sí por la ciudad y sí porque se reelecta la compañera Cristina, ojalá, ¿no? Estuviste trabajando con el tema de las viviendas y todo este tema hace años ya, ¿cómo viene el lineamiento en esta campaña? ¿Cuáles son las ideas que van a mostrar? Bueno, todas las personas que yo conocí con ese trabajo, cuando se enteraron que yo voy de candidato, se pusieron muy contentos y me mandaron miles de proyectos que están en marcha, que están pensados, que hubiesen tenido continuidad si ganaba Daniel Scioli, pero bueno, al no ganar Daniel Scioli, el presidente Macri prometió que iba a continuar y no continuó, todo eso quedó en proyectos, en veremos, en planos, en anteproyectos y nada se realizó. ¿Se acuerdan que en la campaña prometió un millón de viviendas? Bueno, acá Villa Constitución no vino ninguna, lo único que hicieron fue entregar créditos hipotecarios UBA, que todo el mundo sabe hoy, son una situación muy triste para la gente que los sacó, no los pueden pagar. Jorge, ¿cómo ves la situación a nivel local acá en la ciudad? A nivel local, o sea, también hay que tener en cuenta el nivel nacional, o sea, yo lo veo de mi familia, por ejemplo, hoy a mí me cuesta llenar la heladera, y tengo trabajo, no quiero ni pensar la gente que no tiene trabajo, teniendo trabajo y siendo inquilino me cuesta llenar la heladera, me cuesta tener los impuestos al día, y yo y mi señora trabajamos bastante duro, vos me conocés, así que imaginate la situación para un intendente con la inflación, la devaluación, por más que Jorge tenga muchas ideas y muchas ganas, a veces el contexto nacional es dificilísimo, y uno puede soñar hacer un montón de cosas, pero después necesitas capital, dinero, y hoy en día las cosas te aumentan todos los días, vos proyectás una obra hoy, la presupuestás, la licitás, y el mes que viene te sale el doble, entonces, ¿cómo hacés? Es muy difícil. ¿Por qué esta lista no tiene un precandidato a intendente, Jorge? Nosotros apoyamos a Jorge Berti, el apoyo es total hacia él, nosotros queremos que él tenga otra oportunidad, y que tenga otra oportunidad con un contexto nacional a favor de él, ¿no es cierto?, y que las políticas nacionales sean las anteriores, yo prefiero mil veces las políticas nacionales anteriores, en esa época el procrear funcionaba, había trabajo, no teníamos tarifazo, los combustibles eran accesibles, o sea, yo vivía mucho mejor que hace tres años. ¿Cuál es tu referente a nivel provincial? Omar Perotti, sí, el apoyo es total para él, y candidato a senador, Omar Kamax, y la senadora suplente, Joana Mancilla. ¿Quiénes te acompañan en la lista, Jorge? Laura Cole, Diego, y bueno, y varios chicos más, ¿eh? Verónica Sosa, casi me sale parada, Bianquita Córdoba, Candela Pereira y Angelina Cuch. Bueno, Laura, contame, ¿cómo te estás preparando para este nuevo desafío? Bueno, bien, muy contenta, también comparto las palabras de Jorge, en cuanto a que es muy movilizador y muy emocionante estar en este grupo de trabajo, yo creo que esta es una propuesta esencialmente colectiva, diversa, y eso realmente fue muy movilizador. Yo vengo, ya estoy en un trabajo en contacto permanente con el vecino, con las personas, con lo cual no me cuesta, digamos, desde ese lugar, pero sí es un gran desafío y entiendo que estos son tiempos de implicarse, de protagonizar los espacios, sobre todo para las mujeres. Así que muy contenta, esperemos que nos acompañe el vecino con el voto. ¿Y cómo ves el trabajo que se está realizando hoy por hoy desde el Consejo? ¿Y qué crees que podés sumar vos desde una banca? Desde el Consejo Deliberante lo que nosotros pretendemos es darle un giro en el sentido de que sea un consejo que camine a la par de la gente, que salga atrás del escritorio un poco, que no camine en los barrios únicamente en campaña electoral, y que además respalde y fortalezca y acompañe las políticas públicas que sí se están haciendo bien y que tienen que ver con una idea nacional y popular que en realidad nos une con muchos de los compañeros que están en el Consejo Deliberante. Fortalecer los espacios locales y pretender después, claramente, avanzar sobre la provincia y sobre el país. Desde lo local, más que nada esto, es decir, que se escuche, que haya una real escucha del vecino y que se pueda transmitir eso en normativa dentro del Consejo Deliberante. Los concejales son representantes del pueblo, por lo tanto deberían llevar la voz de lo que nos está pasando a los vecinos, a los villenses. Bueno, Diego, formando parte de esta lista de Encuentro Ciudadano. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, yo integro esta lista, vengo como vecinalista, soy de Barrio 25 de Mayo, estoy trabajando en cooperadoras, estoy de presidente de la cooperadora del profesorado, pero bueno, a mí lo que más me apasiona son recuperar los espacios públicos. Quiero creer que lo he logrado en mi barrio, en mi barrio yo cuento con tres plazas, la verdad que estaban muy abandonadas y ayer justamente recorriendo una de mis tres plazas había 40 personas y eso me motiva mucho como para poder aportar algo a este grupo. Bueno, todo un desafío, ¿no? Para vos. Sí, la verdad que está bárbaro, como te voy a decir, el grupo es buenísimo, yo a Jorge lo conozco de toda la vida, así que bueno, vengo a colaborar con lo más mínimo que sea para poder cambiar un poco la mentalidad del consejo.